hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad les vengo a mostrar una aplicación muy buena lo que sucede es que a veces queremos ver películas entretenernos y no tal vez no tenemos internet en nuestra ipad entonces estamos por ahí esperando a algo a alguien y queremos entretenernos un poco y no tenemos el acceso al internet o no hay una conexión a wifi abierta gratis y lo único que tenemos que hacer es entonces descargar esta aplicación que les voy a dejar el link en la descripción donde ustedes lo pueden descargar les voy a dejar link para que lo puedan descargar es completamente gratis en el app store es un es un browser un abrigador en donde podemos ver pueden ver acá dicen que tiene varias funciones tienen que es navegador y las descargas que hemos hecho los archivos y la lista de reproducciones que podemos crear yo les recomiendo para que ustedes puedan descargar películas y tenerlas en su memoria esta página es bastante interesante no tiene una gran variedad de películas pero son algunas en idioma de español latino y otras en español españa este es el nombre de la aplicación de la página es www.mas películas.dk es muy sencillo de usar como vieron sólo abrimos el navegador se llama vídeo de diagonal l gratis vídeo diagonal l free lo pueden descargar desde desde su iphone ipod ipad o el dispositivo que ustedes tengan le damos un clic y obviamente nos va a pedir que nos vayamos a hacer una actualización a la versión pro que es pagada pues obviamente si tenemos la gratuita ahora si la quieren pagar lo pueden pagar lo que es bastante interesante de esto es de que las descargas las hacen no a la memoria del ipad sino que o al dispositivo que tengan sino que lo deja en un espacio que él tiene creado para guardar y las películas por los archivos o los vídeos que estarían muy buena calidad son hd en hd y por lo menos yo por lo menos ya descargue esta que se llama red que es una película muy buena me ha gustado mucho ustedes la pueden ver bajo con muy buena calidad no hay internet bueno tengo el perdido wifi les voy a mostrar vamos a pagar el wifi en la conexión inalámbrica para que vean que no necesitamos de conexión al internet entonces lo vamos a pagar no hay conexión a internet no hay nada ustedes pueden ver acá que no tengo conexión al internet entonces nos vamos acá voy a mostrar vamos a ver voy a reproducir otra película que oye y ahí está si ven muy bien vamos a cortar entonces lo que tenemos que hacer es como les decía irnos al navegador ustedes pueden irse directamente a esta página que les dije www.maspeliculas.tk y ahí ustedes pueden buscar en la variedad de películas que ellos tienen cuál es la que ustedes más les parece o la que más les gusta por ejemplo vamos a para no hacer tan largo el vídeo vamos a buscar esta que dice tiene razón tengo que prender el wifi para prender el para poder descargar las películas y volver a ingresar a la página web tiene que tener obviamente el wifi para poder hacer la descarga y una vez descargada ya la pueden ver ustedes sin necesidad de internet en cualquier momento en cualquier lugar nos permite actualicemos lo que es la diversidad escogemos esta y entonces le voy a dar un poco de la sinopsis de que año, cuanto tiempo tarda de que tarda de que trata la película y acá ustedes tienen varias opciones por ejemplo, acá está para poder descargar entonces ustedes van a ver acá hay un libro online y hasta para poder descargar pero si ustedes la descargan pues probablemente se va a ir a la memoria de ese dispositivo y nos vamos a tratar más de si no la queremos ver en ese momento la queremos descargar y tenerla archivada le damos por ejemplo yo siempre he escogido esta opción que dice NetSuite.tv que es un poco más seguro que funcione más confiable le damos ver online nos va a redireccionar y automáticamente nos va a ver y le damos click vamos a buscar otro enlace y nos vamos a ver como pasa obviamente que hay que buscar para poder las películas no todos los enlaces que trabajan más 100% confiables no se han caído no estoy creando no es confiable no es confiable ok ahora si empezó la película esta empezando voy a probar una o dos veces para que salgan como pueden ver es en muy buena calidad entonces si queremos descargar la película le damos click le damos play nuevamente le damos play nuevamente y nos va a salir el recuadrito de descargar le damos en descargar aquí nos pide que le pongamos el nombre que le pongamos el nombre al archivo y lo dejamos así y lo vamos a guardar en la carpeta que dice que se llama archivos le damos guardar y automáticamente acá mismo nos va a decir que la está descargando le damos acá y ustedes pueden ver que acá está la información de cómo se está descargando aquí ustedes pueden eliminarla o usarla si es que ya no les interesa y después lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta de archivos y ahí nos va a aparecer una vez esté ya descargada que esté descargada en esa carpeta de archivos y eso es todo amigos así de que les dejo ahí si esperamos a que descargue toma su tiempo va a depender mucho de la velocidad del internet que tengamos bueno pues acá nos vamos a querer va a ser muy largo el video pues bueno eso es todo espero que les haya gustado cualquier comentario suscríbanse a mi canal dedito arriba por favor cualquier pregunta que tengan en los comentarios pueden preguntar les agradezco mucho que la pasen bien hasta la próxima adiós y y y Gracias por ver el video.